Daniel Briseño reveló la burocracia del Partido Verde en el gobierno Petro. No está secuestrado, está enmermelada. El concejal bogotano publicó en YouTube que el Partido Alianza Verde fue decisivo para el triunfo del presidente Gustavo Petro, que ahora la paga a la colectividad con burocracia. El concejal de Bogotá, Daniel Briseño, recordó que recientemente la senadora Angélica Lozano del Partido Verde pidió que a algunos de los miembros de los dejaran libres porque su partido estaba secuestrado dentro de su propio partido. Lozano argumentó que una minoría petrista había tomado el control del Partido Verde y lo había entregado al gobierno de Gustavo Petro a cambio de favores y beneficios particulares. Ahora el concejal de Bogotá, Daniel Briseño, le contestó en su cuenta de X que, en realidad, la colectividad no está secuestrada, sino enmermelada por la burocracia del gobierno de Gustavo Petro. En el video, el concejal dice que, después de que estallara el escándalo de corrupción que involucra a algunos miembros del Partido Verde en la unidad nacional de gestión de riesgo, las alcaldesas de Bogotá, Claudia López y el exalcalde Antanas Mocos, renunciaron a hecho partido. La pregunta que surge es si el Partido Verde está realmente secuestrado o si en realidad se entregó al gobierno de Gustavo Petro apoyándolo a cambio de mermelada, puestos y poder. De igual forma, el servidor público afirmó que el Partido Verde jugó un papel decisivo en la elección de Gustavo Petro como presidente. Recordó como Claudia López, siendo alcaldesa de Bogotá, celebró abiertamente la victoria diciendo, ganamos la presidencia. Además, señaló que la senadora Angélica Lozano manifestó de forma entusiasta su apoyo a Petro y su intención de votar por él durante aquellas elecciones. En el material audiovisual continuó diciendo que, en primer lugar tenemos al señor Carlos Ramón González, director nacional de inteligencia. Él maneja la inteligencia en el país y hace unos días se anunció que se quería unificar toda la inteligencia de Colombia en la entidad de Carlos Ramón para que el presidente de la república tuviera acceso y poder recibir información de todos los organismos del país. Y añadió de González que, Carlos Ramón González es sin duda el dueño del Partido Verde. Es el prestamista, es decir, quien da plata para las campañas de los congresistas, concejales, diputados y ediles. Es un mega contratista que ha recibido miles y miles de millones de pesos a través de unas fundaciones de recursos para la alimentación de Bogotá, provenientes de Claudia López, alcaldesa de la ciudad. Además, es un ex miembro del M19 y muy amigo de Gustavo Petro. Carlos Ramón González es el verdadero eje del poder y del enlace entre el Partido Verde y Gustavo Petro. De igual manera, el concejal del Centro Democrático mencionó a la esposa de Carlos Ramón González, Luz Dana Leal, quien es la directora de empleo del Sena, el cual Briseño considera que es uno de los cargos más importantes de esta entidad. Briseño también recordó que Mauricio Toro, aunque ya renunció, estuvo al frente del ICTEX, una entidad la cual el concejal dice que es de gran relevancia para el gobierno de Gustavo Petro. Según Briseño Toro, representó una de las cuatro cuotas del Partido Verde. Briseño también mencionó a Sandra Ortiz, quien dijo que era muy cercana a Carlos Andrés Amaya. Fue nombrada por Gustavo Petro como alta consejera para las regiones. No obstante, recordó que Ortiz tuvo que renunciar a su cargo al verse involucrada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde el ex subdirector Sneyde Pinilla la señaló de ser intermediaria entre la entidad y algunos congresistas para repartir dinero. En ese sentido, el concejal continuó diciendo sobre miembros de dicha colectividad con cargos en el gobierno que, tenemos que el señor Wilmer Leal Pérez, ex-congresista del Partido Verde y miembro del grupo político de Carlos Andrés Amaya, fue nombrado en el fondo Colombian Paz, otra cuota de Carlos Andrés Amaya y el Partido Verde.